Alejandro Nieto ha atravesado el puente de las emociones de supervivientes, y ha recordado su inseguridad y decepción con Tania Medina tras su traición. Alejandro Nieto ha copado buena parte del último Supervivientes, tierra de nadie, puesto que ha sido uno de los concursantes en enfrentarse al puente de las emociones. Un paso marcado por las lágrimas y las confesiones de este. El concursante ha comenzado pidiendo disculpas por los posibles errores que podría cometer durante el transcurso de la dinámica. Además, ha confesado no sentirse preparado. Tras ello, el superviviente se ha tenido que enfrentar a la primera palabra, la paternidad. Me vino con 22 veintitresavos de años. Sinceramente, no quería ser padre porque era muy joven, pero en el momento en el que le vi la cara a mi hijo me cambió todo. Visiblemente roto, Alejandro ha conmovido a los espectadores al asegurar, tengo que decir que a lo mejor no soy el mejor padre, ni lo seré. Pero si hago algo en esta vida es por y para él. Poco después, Lara ahondaba en su faceta como padre al preguntarle sobre ello. Yo no estaba preparado para ser padre. Lo he pasado muy mal en mi vida a cuenta de la paternidad, pero bueno, cosas que pasan en la vida. No me gusta la pena ni hablar de él, pero mi niño, ya se supo en su momento y tampoco quiero repetirlo, pero lo he pasado muy mal, continuaba diciendo a duras penas en relación a sus problemas en el desarrollo. Tanto es así, que Lara Álvarez ha tenido que interrumpir para asegurar que no era necesario que Alejandro Nieto profundizase en ese tema. Un poco más recompuesto, el superviviente confesaba, perdón. Llevo mucho tiempo aquí, estoy sensible. Quiero que esto acabe ya, la verdad, porque no puedo más. Quiero ver a mi hijo y estar con él. El siguiente tema a abordar ha sido su separación, sobre la que ha preferido no mojarse en un primer momento. Poco después, apuntaba, antes he dicho que no he sido el mejor padre y en muchas ocasiones, por trabajo o dejar una vida atrás porque me fui a Canarias a vivir, y me separé de mi hijo un tiempo. Tras esto, Lara ha querido enfocarlo en su separación con Tania sobre la que confesaba sentir mucha incertidumbre e inseguridad. La quiero muchísimo, pero sí que es verdad que televisivamente ocurrió algo hace un tiempo, y me ha creado mucha inseguridad en mi relación, han sido las palabras de Alejandro Nieto en alusión a su paso por la isla de las tentaciones. Lucho cada día para intentar perdonarla, de hecho, sobre la palabra traición, ha comentado, la palabra traición me lleva a una persona, la amo con toda mi alma, pero es Tania. Lo pasé muy mal. Hay dos veces en mi vida que lo pasé muy mal, una ha sido con mi hijo, y otra ha sido una traición de Tania hacia mi persona. Lucho cada día para intentar perdonarla. Lo he pasado muy mal y lo sigo pasando mal. Es una cosa que no me esperaba para nada, y ponía la mano en el fuego y pasó. A pesar de ello, el joven ha recordado el perdón que le aceptó a Tania. Sobre ello, ha comentado, me siento muchas veces gilipollas, siempre he perdonado. En relación con los celos, Alejandro Nieto ha compartido, los celos que tengo se han multiplicado. Ahora tengo que tener un proceso, y creo que a veces no lo he superado. La respuesta por parte de Tania Medina no se ha hecho esperar desde Plató. Agradezco que haya sido sincero. Era lo que esperaba de él. Se lo merece él mismo y la audiencia. Ha respetado lo que tiene fuera y me parece muy bien, ha comentado en un primer momento. Sobre las crudas declaraciones acerca de su relación, la ex concursante ha dado a conocer su postura, es una realidad, me equivoqué en su día. Creo que aún seguimos intentándolo y él tiene que terminar de perdonarme ya del todo. Me ha dolido mucho verle así. Me pongo en su piel y lo sufro.